Repasando 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 Buen día amigos televidentes de todo el país, aquí arranca la edición 660 de Repasando para este domingo 16 de junio 2024, aquí estamos por Teleuniverso Canal 29, que es Orgullo Dominicano y por Luna TV Canal 53, desde Santiago para la región, el país y el mundo. Les recuerdo que Repasando es una producción de Bemar Televisión, domingo 7 a 9, en vivo, aquí estamos y estaremos, una producción parece hoy que yo la perfilo como buena, pero uno no sabe, uno se sienta aquí a veces con una producción que cree que no es tan buena, y en la calle abruman a uno, felicitándolo, y a veces uno cree que trae un honrón y ni se la menciona, así es la televisión. Pero, la responsabilidad de nosotros es hacer el trabajo, tratar de que cada domingo se haga una producción de Repasando, acorde con la capacidad, la intelectualidad, el conocimiento, la gente de abajo, de a pie, que tiene Repasando como su programa favorito semanal. Antes de ayer, sí, fui a una tienda, está por ahí, por la fe lluvidad, y un señor en el pasillo, mira, yo me levanté domingo, yo me trasnocho, y el domingo me levanté y tú no estabas, y me tuve que tomar el café solo, sin ver a Repasando, así que, un saludo para ese amigo. Mmm, repasando triste, fallecieron amigos y relacionados de importancia. No obstante eso, vamos a lo que vinimos. Vámonos con el resumen de los titulares que se convirtieron en noticias en esta semana que discurrió. Semana que termina y comienza hoy domingo, 16 de junio de 2024, repasando, edición 660. Vámonos con los titulares sobresalientes en el plano de la nacional. Ahí le van. Andy, sería suicidio tocar exenciones, zona franca. El asalto al Banco Popular fue planeado de manera profesional, dice la Policía Nacional. Abinader inaugura obras en el este. Santiago construirá un centro de protección animal. No aparece todavía dinero del asalto bancario. La Estrategia Nacional de Desarrollo irá a discusión. Abren en la capital un templo musulmán. Designa director de pasaportes. Esas eran las informaciones de inicio de semana. El IDAT instalará dos radares en el aeropuerto del Cibao. Se entrega a la policía, quinto implicado en el asalto Banco Popular. El primer ministro de Haití promete mano dura contra bandas. Guachupita, tierra de nadie en materia de seguridad ciudadana. Fijo impide reforma fiscal sea equilibrada. El virus hace retomar el uso de mascarillas. Ladrones bancos querían pasar por haitianos. Diputados bloquean ley contra violadores. Son titulares sobresalientes en esta edición 660 de Repasando, que corresponde a este domingo, domingo 16 de junio del 2024. El Congreso tendrá nuevos voceros a partir de agosto. Promesa pasaporte biométrico ha donado por más de una década. Barri Q, el jefe pandillero de Haití, se responsabiliza por muertes de policía. 24 mujeres asesinadas en semestre. ¿Dónde están las grandes bibliotecas privadas? El barrilito se aplica desde hace 18 años. República Dominicana aboga por paz entre Ucrania y Rusia. Abinader inicia plan de titulación de terrenos en el sector Domingo Sabio. Vamos a continuar con titulares sobresalientes. Les recuerdo que Repasando es por Teleuniverso, Canal 29 y Luna TV, Canal 53. Almonte es el ministro de Energía. República Dominicana avanza en camino hacia la transición energética. La Organización Mundial de Salud identifica sectores industriales que provocan 19 millones de muertes al año. Cristo Rey, densamente poblado y con carencia de vivienda. Preocupa alza en caso de COVID. Amargo historial de reformas fiscales. República Dominicana logra asiento en comité de la ONU. Dos, extraditado más por fraude digital. Congreso gasta casi todo su presupuesto en sueldos y barrilitos. Continuamos, continuamos con los titulares sobresalientes. Todavía estamos en el plano nacional. Dealer, ocupan aceras y calles. Eso en el Distrito Nacional. Autoridades desconocían que Vázquez talaba una montaña completa. Eso fue en Villa Vázquez. Cuatro hospitales públicos reciben equipos para detención de cáncer de prótota. No más impunidad, reclama Miriam Germán. Centro de Interdicción alojará a 12 haitianos por dormitorio. El envío de policía de Kenia sigue encontrando trabas. Eso es para Haití. Juicio de fondo. El caso Pulpo lleva 10 meses incidentando. Vamos arriba con titulares sobresalientes. Todavía en el plano nacional. Les recuerdo que esta es la edición 660 de este domingo 16 de junio 2024. Similitud, síntomas de virus, dificulta ser diagnóstico. Nuevos depósitos de oro en Pueblo Grande. 18 mil millones desperdiciados. Se dañan, se roban o no funcionan equipos modernos de Ciudad Sanitaria. Junta Central Electoral y Sinera Material. Sobró de elecciones de febrero. Déficit de sangre en República Dominicana es de 100 mil pintas anuales. Sancionarán a funcionarios no presentes en declaración jurada de bienes. El trabajo infantil aumentó en el país después de pandemia de COVID. Abogados Caso Calamar denuncian que el Ministerio Público negocia impunidad. En lo económico, ahora vamos al área económica de los titulares sobresalientes. Se adelantan a la reforma y suben tarifas. En los primeros cinco meses del año llegaron al país 5 millones 26 mil 990 turistas. Un récord. Estudios revelan el 85% de las pymes del país. El país es informal. Aportan el 61.5% de los empleados, las pymes. Economista propone aumentar presión tributaria a 17.5% para el 2025. Comerciantes admiten el arroz sube, pero no 60 pesos. La informalidad laboral disminuye levemente de 59% a 55.6%. Continuamos con los titulares sobresalientes en esta edición 660 que corresponde a este domingo 19 de junio del 2024. Vámonos al área deportiva. Abinader ve con buenos ojos. Propuesta de Alex Rodríguez para juego de NBA en República Dominicana. Negociaciones para la serie en Nueva York. Paraliza la ruta crítica en pelota invernal. Ministro de Deportes gasta 719.667.028 en asesores. Cris Duarte se declara listo ir con República Dominicana al preolímpico. El ex-fuguelista de Sevilla y del Real Madrid, Adriano Díaz, en el roster preliminar de República Dominicana para los Juegos Olímpicos de París. Águilas Sibaeñas reeligen a Víctor García Suet para su tercer mandato como presidente de las Águilas Sibaeñas. En el sótano están y en el sótano se quedarán. Titulares sobresalientes en esta edición 660. Vámonos al área internacional. Meloni, esa es la primera ministra de Italia. Gana en Italia y quiere ser clave en la próxima legislatura comunitaria. Eso es el Parlamento Europeo. Oficialismo logra mayoría en Congreso y empuja a Val a política reforma de López Obrador. Barrio tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, diputados y senadores. Uno de los mil pandilleros fueron llevados a la cárcel de alta seguridad en El Salvador, dice Bukele. Llegan a Puerto de La Habana, barco y submarino nuclear de la Marina de Guerra Rusa. Rusia, Florida se prepara para más lluvia tras inusual emergencia por inundaciones. Colombia reformará el sistema de pensiones. Putin, Ucrania debe retirar sus tropas y renunciar a la OTAN. El G7 aborda diversos temas en la última jornada de cumbre de el G7. ¿Qué más? Las regionales en la sobresaliente en esta edición 660. 660, buen palé. Policía, una sargento del ejército fue ultimada por su pareja en Villa Agrícola. Mujer muere calcinada en Sabana Grande de Boyá. La vivienda se incendió, sacó a su esposo y volvió por algo y se calcinó. Buscan impulsar iniciativas para declarar a San Cristóbal, provincia ecoturística. La Policía Nacional desmiente su puesto intento de atraco a Banco de Reserva en San Pedro de Macorís. Otra vez colapsa el puente en zona de Vallacane. Muere mientras recibía atención médica coronel de la policía que dio un tiro en la cabeza en La Vega. Rescatan a nueve niños víctimas de explotación laboral en Verón. Eso es Higüey. Remozan museo en el Monumento de Santiago y se prevé esté listo en el 2027. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vámonos con la política en la sobresaliente. El PLD pide a Danilo que siga siendo su presidente. Dice el PLD acabó la etapa de oposición light. Paliza dice que la fuerza del pueblo, que le corresponde la segunda mayoría en el Congreso Nacional. El expresidente Jaime David Fernández Mirabal asegura medidas económicas del PRM, solo afectarán sectores más vulnerables. Amado, Castillo, Gustavo y Genao serían los nuevos voceros en la Cámara de Diputados. Hermetismo total, funcionario, no sabe si se quedan, para dónde van y quiénes entran. Mariotti, el décimo congreso del PLD usará mes de julio para las sugeridas evaluaciones. Franklin Rodríguez Omar Fernández está preparado para asumir cualquier reto que decida. Ese es el senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez. Vámonos con los titulares. Vámonos al completivo ahora. Los titulares sobresalientes completivos. República Dominicana aboga por diálogo franco y sin precondiciones entre Rusia y Ucrania. Conmemoran el 65 aniversario del desembarco de la expedición antitrujillista bajo el lema Valió la Pena. El Estado Dominicano es propietario de 47.737 bienes inmuebles. En el ensanche de Luperón, la violencia es pan diario. El cuartel de la Policía Nacional lleva tres años de mantelado. La Universidad Autónoma de Santo Domingo inviste, gradúa, 2,048 nuevos profesionales. A Binader entrega 44 vehículos, nuevecito, al Ejército Nacional. Cumbre de Paz en Ucrania divide a los países de América Latina. Continuaron las repatriaciones de extranjeros, dice el director de Migración, en la frontera. Boricua protestan contra los apagones. Y por último, García Suet es reelecto para presidir las águilas sibaeñas. Reeligieron a Vitico entonces. Si las águilas están en el sótano, en el sótano seguirán. Vámonos entonces con los titulares de la fecha. Los titulares de la fecha. Once presuntos delincuentes fueron abatidos por la policía en primera quincena de junio. Destituyen al jefe de la policía en Haitiana. Más de cuatro millones de personas visitaron los cines del país en el 2023. Copertown se prepara para su gala, para movilizar el béisbol a su ciudad. El pastor de los Alcarrizo tiene en la iglesia un cuarto solo para niñas y niños. Trabajadores chilenos son los que tienen mejor salario en el país, aquí en República Dominicana. El diácono acusado de abuso sexual contra menor es apoyado por residente de Santiago Rodríguez. El CONAPE ha recibido más de 2.000 denuncias de abusos de adultos mayores. Biden y Trump aceptan reglas del debate en CNN. 90 minutos, micrófono cerrado y sin notas. Y por último, Israel mató a ciudadanos de su propio país el 7 de octubre del 23 según un informe de la ONU de una comisión especial. Vámonos con la primera plana seleccionada para esta semana. Ahí está, la primera plana de la semana. Corresponde al periódico Hoy, del pasado jueves 13 de junio de 2024. Mírala ahí. Autoridades desconocían que en Villavasque talaban una montaña completa. Mírala ahí la montaña que talaron. Pero sucede que se ha descubierto que el jefe de medio ambiente de Montecristi, ¿por qué de Montecristi? Recuérdese que Villavasque es un municipio de la provincia de Montecristi. Y entonces parece que el encargado de medio ambiente de Montecristi no es un santo. Es una provincia que nadie ha olvidado allá y hacen diablura. El síndico de Montecristi tiene una banda que ocupa solar y los reparte. Es un Rodrigo de Triana buscando tierra. La ocupan y hay que negociar con él. Y entonces ahora el medio ambiente de Montecristi está metido en esa tala. Hay una denuncia que salió posterior a esa primera plana del periódico Hoy que da cuenta que fue a una propiedad, se metió y taló unos árboles, unos árboles, lo acerró y se llevó la madera. No lo digo yo, lo dice la denuncia, búsquela. Entonces ahí está la primera plana de la semana. Corresponde al periódico Hoy del pasado jueves. Entonces, para irnos a la pausa, vámonos con repasando preguntas y nos vamos a la pausa para que regresemos. Repasando preguntas. Entonces, ¿cuándo es que Rolín Fermín va a sortar el Twitter que tiene elaborado sobre el complejo deportivo de la Barranquita? Y también tiene uno de la reelección de las águilas ibaeñas, el pequeño Rolín Fermín. Le está dando demasiadas vueltas y corrigiéndolo. Es un Twitter que retrata la situación de la Barranquita. Eso está ahí perdido, olvidado, como siempre. Y la promesa del ministro de Deportes, va a recatar. Y un viceministro que es aquí, que es lo que es una pantalla. Nada de nada. Entonces, repasando preguntas en esta edición 660 de este domingo 19 de junio. ¿Cuándo es que Rolín Fermín va a soltar el Twitter que tiene elaborado sobre el complejo deportivo de la Barranquita? Y Rolín, el otro de la reelección de las águilas ibaeñas. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Repasando. 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 Repasando 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 Repasando